Y esta señora que tenemos en línea ahora, siempre nos ha guiado por un buen camino, ¿no? Por el camino de tener esta pequeña hija que es tan fuerte en su confianza. Para mí, ¿qué tiene que ver con el entrenamiento que recibió, con esa ooooh, que tan bien nos hizo, nos hace, y que podemos seguir practicando en estos tiempos de cuarentena? ¡Qué lindo verte, Frida Kaplan, allí en la imagen! ¡Con solcito! ¡Hola, buen día! ¡Voy a besos a ustedes, Frida! ¡Ay, especialista en el tacto, ¿no? En el toque eutónico. Y ahora tenemos que empezar a entrenarlo desde otro lado, ¿no? Lo cierto es que, bueno, buenos días. Y gracias por este contacto que vuelve a emocionarme. Sí, siempre me encanta estar con ustedes, recuerdo el pasado vivido, y me reconforta mantener ese contacto en el presente. ¿Después de cuántos años? Y catorce, quince casi, porque ya estábamos en la etapa del embarazo, así que quince. Hace quince años, pero vos vivís presente en nuestros hijos, en la cabeza de ellos, porque con Juan y no te conocíamos personalmente, pero entrenamos tu método con un autonista también. O sea, yo, así que yo tengo conocimiento tuyo. De veinte años o más. Veinte años, claro. Nuestra familia está creada por este contacto de la O. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y cómo haces ahora, Frida, a ver, cómo es el mundo de la eutonía, que normalmente era presencial, ¿no? Así es, así es. Bueno, aprendiendo, aprendiendo y maravillándome realmente con esta posibilidad de hacer contacto a través de lo electrónico, ¿no? Y que, obviamente, en este aprendizaje surgen muchas reflexiones, ¿no? Porque en esto de hacer contacto, hace dos domingos tuve una clase, obviamente, por estos medios, ¿no? Con nueve bebés. ¡Ah, mira! ¡Fue maravilloso! ¡Qué hermoso! La clase de toque en contacto con el bebé, fue tan maravilloso, un encuentro que comenzó a las dos de la tarde, finalizó a las cinco de la tarde. ¡Tres horas! Sí, sí. Mucha atención para esos niños, buenos alumnos. Sí, sí. Todo muy hermoso, muy, muy emotivo. Todos terminamos llorando. Y, bueno, con el deseo de poder festejar como todos los años lo hacemos, el último domingo de noviembre, el picnic autónico. Entonces decíamos, bueno, que nos podamos abrazar en el picnic. Pero lo que sea, en relación a tu pregunta, estamos todos aprendiendo y constatando que se puede aprender a tocar sintiendo. Se puede aprender a estar en contacto con uno mismo, con el otro, con los bebés, a través de este sistema electrónico. Claro, porque la autonía en realidad, uno es vos lo guías, pero uno es el que tiene que hacer el trabajo. Con lo cual, dentro de todo, es una actividad posible, ¿no? Pero es muy posible, tan posible es que, yo te diría, hace 30 años, que todos los años realizo una formación para ser docente del método Frida Kaplan. Y este año la formación se está haciendo online, participan 50 personas, no solamente de Buenos Aires, sino de distintos lugares, desde el norte al sur de la República Argentina, y también de Uruguay, de Chile, Brasil, Colombia, México y España. O sea que, wow, está absolutamente difundido, ¿no? Y este aprendizaje, y lo estamos haciendo vía Zoom. Obviamente, cuento con la colaboración de dos docentes excelentes, que son Silvina Ramírez y Judith Grusberg, que me están acompañando en esta formación. Pero, y por si fuera poco, también estoy dando clases de eutonía para todo público. Hoy, ¿no? Claro, hoy hay, sí, clases para parejas testantes y clases con maternales. Ah, bueno, decinos el horario, a ver. O que entren directamente a Frida Kaplan, ¿no? En el Facebook. Sí, pueden, o me envían un mail a eutonía kaplan arroba gmail punto com y les mando la información. Esto en relación a lo que vos dijiste, Carlos, de que el aprendizaje eutónico, sí, el docente da consignas y cada uno realiza la investigación. Cada uno, a través de las consignas, tiene la posibilidad de aprender a sentirse y de incrementar el contacto con uno mismo, con los demás. Y vivenciar la modificación que se produce en el tono psicofísico. Es decir, que la actividad es corporal, pero los beneficios se producen en todas las áreas del ser. Hay un concepto muy interesante que tiene que ver con lo que significa eutonía, ¿no? Me gustaría que lo digas porque todo el mundo tiene que estar relajado o estar equilibrado. Pero en la eutonía hay otro concepto que es beneficioso en todos los sentidos. Eutonía quiere decir tono equilibrado. Y como dijiste vos, no es estar relajado, porque relajado, ustedes no podrían hacer la actividad, nadie debe estar relajado. No, es estar con el tono equilibrado para cada situación, para realizar la tarea que uno tiene para hacer. En la tarea me refiero a actividad y también descanso y también quietud, ¿no? Por esto de poder equilibrar el tono, porque en estos momentos, con la cuarentena, hay muchas personas que no están trabajando, pero su tono no está para nada equilibrado. ¿Por qué? Y porque justamente el estar sin el trabajo, estar en la casa, y lo lleva a un estado emocional bastante desarmonioso, ese estado. Entonces, esta posibilidad de realizar una actividad para poder recuperar el tono. También hay muchos de los que estamos en casa, que estamos trabajando, y todo el tiempo sentados. Entonces, esta posibilidad de poder recuperar el tono, ir a un movimiento, pero no un movimiento de esfuerzo, un movimiento de tensión, un movimiento de correr, ¿no? Sino una actividad consciente. Esto es importante para estos momentos, que después de tantos días de quietud, digamos, estamos viendo las dificultades de los que quieren volver a un movimiento intenso. Así que siempre lo venimos recomendando. Así que la eutonía es un buen camino para ir recuperando el tono, ¿no? Y para encontrarlo. Encontrarlo. Encontrarlo, recuperarlo, sostenerlo, ¿no? Reitero, esto es de tono psicofísico. La actividad es corporal, pero los beneficios se hacen presentes en todas las áreas del trabajo. Hoy hay una clase, pueden ir escribiendo, que es absolutamente recomendable para el bienestar, más que para la salud. Además, obviamente, trae beneficios para la salud, pero es esto, de estar donde estamos, en este estado, encontrando nuestro tono. Bueno, Frida, un besito enorme y la invitación está hecha para todos los que quieran sumarse a través del Facebook de Frida o con el mail que te manden un correo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, gracias por permitirme estar con ustedes y gracias por difundir la actividad que realizo con pasión. Un beso enorme. Sigamos entrenando con tacto. Chau, chau, chau. Ahí estuvimos charlando con Frida Kaplan, maestra de eutonía. eutoniacaplan.gmail.com